Prometo no mandar más cartas y no pasar por aquí Prometo no llamarte más y no inventar mi mentir Prometo no seguir viviendo así, prometo no pensar en ti Prometo dedicarme solamente a mí Yo creo que sois de los de verdad Prometo que a partir de ahora lucharé por cambiar Prometo que no me verás, que no voy a molestar Y sabes que lo digo de verdad, que no voy a fallarte en nada Que tengo mucha fuerza de voluntad, que no fallaré en nada Prometo no seguir así, prometo que no voy a pensar en ti Prometo dedicarme solamente a mí Y el aire que me sobe alrededor Y el tiempo que se quede en nada Nunca más escucharé tu voz de energía nunca liberada Prometo que se perderán en estas cuatro paredes Como lágrimas en la lluvia seguirá Siempre que no tengo sueño no puedo descansar Invento más de mil palabras Si busco una verdad Intento que suenen de forma genial Intento que no digan nada Nada siempre es toda la verdad Nada significa nada Y rompo las promesas que me hice a mí Prometo pensar en ti Ahora prometo solo pensar en ti Y ahora que suenen de forma genial Prometo que no dicen nada Nada siempre es toda la verdad Nada significa nada Palabras que no dicen nada en estas cuatro paredes Promesas que no valen nada, 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 nada Y el aire que me sobe alrededor Y el tiempo que se quede en nada, nada Nunca más escucharé tu voz de energía nunca liberada Promesas que no se perderán en estas cuatro paredes Como lágrimas en la lluvia seguirá Seguirá Seguirán 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 Cuando canto, te necesité, te necesité ¡Gracias!